La Parroquia Santiago de Calpi, al cumplir sus 441 años de fundación y 186 años de parroquialización, invita a ser parte de los diferentes eventos programados del 29 de octubre al 4 de diciembre, en homenaje al Patrón Santiago e Inmaculada Concepción. Pregón de fiestas, coronación de María José Primera, reina de la parroquia, misa de fiestas en honor a su patrono, corridas taurinas cada fin de semana, verbena popular, juegos pirotécnicos, posesión con las sagradas imágenes de Patrón Santiago e Inmaculada Concepción, show artísticos, feria gastronómica, desfile cívico, sesión solemne, desfile de la alegría, es una invitación del gobierno parroquial y el cóvite de fiestas, Calpi, tierra de arte, cultura y tradición te espera. Administración 2014-2019